Los IES del municipio de Ingenio acogerán los próximos días 26 de abril en Ingenio y 17 de mayo en Carrizal unos talleres a los que están llamados a participar tanto el alumnado como sus familias. Pertenecientes al proyecto Por no hablar, desde la Consejería de Igualdad se plantea como objetivo generar capacidad crítica ante la pornografía, detectando su influencia en las relaciones y proporcionando herramientas para promover mejor la comunicación en familia, en el ámbito educativo y en el grupo de iguales. Entre los contenidos a abordar destacan el concepto de la nueva pornografía, así como su consumo en los jóvenes y el impacto en el imaginario sexual, sin olvidar la influencia en las relaciones y en la autoestima. Los talleres también se ocuparán del efecto en el cerebro al consumir pornografía, además de la erotización de la violencia y los ingredientes de la relación sexual sana, entre otros. Los talleres se desarrollarán en horario de mañana para el alumnado y por las tardes para las familias. Concretamente de 4 de la tarde a 5 y media en el IES Ingenio y de 4 y media a 6 en el IES de Carrizal. El proyecto cuenta con la subvención de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias.